Cada vez es más difícil separar los avances de la medicina de la tecnología, que ha sido el elemento más importante en todos los grandes hitos que se han producido en el sector salud en los últimos tiempos. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos del tema más importante para todos nosotros, nuestra salud. El cáncer de riñón, por ejemplo, es uno de esos campos en los que se ha revolucionado, por ejemplo, con la robótica. Los beneficios para los pacientes han sido monumentales gracias a ella. Y para hablar de este tema, de la tecnología, de la robótica, del cáncer de riñón, nos encontramos con el doctor Camilo Andrés Medina, quien es el director de la sección de urología oncológica de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenido a Cuida tu Salud, doctor Medina. Gracias, Diego. Un placer estar aquí. Bueno, este es un tema que no es tan fácil porque estamos mezclando medicina con la tecnología, con la robótica, con el cáncer de riñón. Entonces, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para las personas que nos están escuchando. Hasta no hace mucho, una de las soluciones para extirpar el cáncer de riñón era extirparlo completamente. Pero tengo entendido que eso ha cambiado y ha sido gracias a la cirugía robótica. ¿Nos puede explicar un poquito acerca de cómo es este proceso y cómo ha ido evolucionando el tratamiento del cáncer de riñón con la tecnología, por favor? Claro, Diego. Dos cosas. Uno es la oportunidad que nos ha dado la tecnología de diagnosticar más temprano y por lo tanto encontrar tumores más pequeños que nos permiten conservar el riñón. Y lo otro es la disponibilidad de tecnología, de herramientas quirúrgicas que nos permiten hacer esto mucho mejor que antes por cirugía mínimamente invasiva y con mucha menos incapacidad, dolor posoperatorio para el paciente. Entonces, digamos que hasta hace unas pocas décadas no teníamos la disponibilidad amplia de imágenes que tenemos hoy en día. Cada vez que hay un dolor abdominal es muy fácil tener un ultrasonido de abdomen al menos. Y eso está permitiendo el diagnóstico incidental de muchos tumores pequeños, que antes solo diagnosticábamos cuando habían crecido mucho y cuando ya no era posible una cirugía conservadora de riñón. Y con el tiempo, además, aparecen nuevas tecnologías que permiten no tener que hacer una cirugía abierta con grandes incisiones, que eran incisiones lumbares o subcostales muy molestas, para sacar el riñón o para hacer una cirugía parcial ya. Y entiendo que hay que cortar bastantes capas de músculo, que es lo que lo hace también dolorosísimo la recuperación. Es correcto. Hay que intervenir cortando varias capas de músculo, por lo menos tres con la incisión lumbar, lo cual generaba mucha incapacidad. Hoy en día podemos encontrar esos tumores pequeños, muchos, la mayoría de ellos de manera incidental, y podemos operar al paciente a través de cirugía mínimamente invasiva. Hoy en día, además, con la ayuda de este instrumento fantástico que es la cirugía robótica, que nos permite hacer lo que hacíamos antes por cirugía abierta, pero a través de unas pequeñas incisiones. Ese es, digamos, el resumen de por qué hoy sí podemos y antes no lo lograbamos. Para entender, robótica se llama porque un robot es el que hace la operación o porque se ayudan de un robot para hacer los movimientos. Esa es una muy buena pregunta. El robot no hace absolutamente nada solo. El robot no se mueve una micra si el cirujano no lo mueve. El robot lo que hace es un instrumento quirúrgico sofisticado que le permite al cirujano, a través de una consola con visión 3D amplificada 10X, operar como si tuviera sus manos adentro, porque hay unos instrumentos que remedan el movimiento de las manos allá dentro del paciente, pero a través de incisiones muy pequeñas. Uno se pregunta con este tipo de tecnología, bueno, y el error, si la máquina deja de funcionar y no está respondiendo a los comandos que le está instruyendo el cirujano con la mano, ¿qué sucede ahí? Sí, esa fue una primera gran precaución que hubo con esta tecnología. La verdad es que los fallos del robot son mínimos. Creo que eso está por debajo del 0.01%. Y si un robot falla, pues todavía tenemos la laparoscopia convencional que teníamos antes para terminar o continuar el procedimiento sin esa tecnología. Pero la verdad, la Fundación Santa Fe lleva más de 1.100 cirugías robóticas y no nos ha ocurrido. ¿La laparoscopia ya quedó obsoleta por cuenta de la cirugía robótica? Yo diría que la laparoscopia sigue siendo una alternativa válida, sobre todo en un país como el nuestro, que no tiene el acceso fácil a robótica para todo el mundo. Sin embargo, no hay duda de que si uno tiene la opción de hacerlo robótico, debería intentarlo robótico, porque eso ya ha demostrado ventajas muy claras en la capacidad de hacer una mejor resección del tumor, en la capacidad de enfrentar tumores un poco más complejos de quitar y conservar riñón aún, en los tiempos que duramos con la arteria renal clampeada para quitar el riñón, para quitar el tumor, perdón. ¿Puedes explicar eso un poquito? ¿Clapean es que cortan el flujo de la aorta que llega? De la arteria renal. De la arteria renal, para que no salga sangre, me imagino. Nosotros entramos, exponemos el riñón, encontramos esa arteria y la dejamos lista, y luego vamos a buscar el tumor, pero al momento de incidir para quitar el tumor, tenemos que quitarle el flujo sanguíneo al riñón, porque si no, eso sangraría mucho. Ese tiempo que llamamos de isquemia caliente, debe ser limitado. Al riñón no se le puede dejar sin flujo sanguíneo mucho tiempo, porque se puede empezar a lesionar. El robot nos permite hacer eso mucho más corto. ¿Por qué? Porque una vez que yo pongo el clamp en la arteria, tengo mucho más capacidad de movimiento para quitar el tumor mejor y para suturar mejor y más rápido, lo cual lleva a que los tiempos de clampeo sean mucho más cortos. Uno pensaría que si ya esta tecnología está disponible para ustedes, ¿por qué hay casos en los que sí tienen que recurrir a una cirugía abierta? Bueno, hay casos en los que definitivamente por las características y tamaño del tumor, la cirugía mínimamente invasiva tiene un límite y no vale la pena hacerla. Pero para la mayoría de estos tumores pequeños es un tema de acceso. Es un tema de acceso, de capacidad, de entrenamiento también, de capacidad del personal científico. Hay muchos buenos laparoscopistas en el país que lo pueden hacer sin robot, pero no hay duda de que si ellos tuvieran un robot no dudarían en utilizarlo, porque las ventajas son impresionantes y la capacidad de hacer más fácil y mejor la cirugía es innegable. En la Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿cuándo llegó la...? Me dice que llevan 1.100 procedimientos y eso comenzó ¿cuándo? ¿Y cómo llegó la tecnología aquí? En más o menos ocho años, yo diría. Cirugía robótica en el mundo arrancó y ha sido liderada por urología por mucho tiempo. De esas más de 1.100 cirugías, hay muchas prostatectomías radicales robóticas, que es la más frecuente. Después han llegado otras especialidades como cirugía general, colon y recto, etc., a sumarse ginecología. Pero la segunda después de la prostatectomía en cirugías urológicas es esta cirugía que llamamos nefrectomía parcial robótica, que sin duda nos ha cambiado la manera de tratar estos tumores. Ustedes tienen como un comparativo de qué tan óptimas son las probabilidades de supervivencia de los procedimientos anteriores versus ahora que se hacen con robótica. ¿Ha cambiado, por ejemplo, el porcentaje de posibilidad de supervivencia de un paciente o no? ¿O lo que ha cambiado es la facilidad de operar tumores? La mayoría de los tumores que podemos llevar a una cirugía conservadora de riñón son tumores tempranos, que son en su mayoría completamente curables con la cirugía. Lo que puede mejorar la cirugía robótica es que podemos hacer una cirugía más precisa, asegurarnos de conservar más riñón y sobre todo no tener márgenes positivos que sí irían en contra de las posibilidades de supervivencia del paciente. Pero esto es un estadio de la enfermedad que es temprano y que es de unas tasas de curación muy altas, mucho más que antes, cuando diagnosticábamos los tumores ya porque se palpaban o porque dolían o porque sangraban, que era lo que llamábamos la clásica triada del cáncer renal hasta hace unas pocas décadas. Sé que esto no pertenece tanto a este episodio, pero ¿qué hacer para evitar la cirugía robótica? O sea, ¿cómo cuidar el riñón? ¿Cómo prevenir? Sí. Realmente no hay una prevención descrita de cáncer de riñón. Lo que podemos es hacer diagnósticos tempranos. Los estudios que llamamos de tamizaje, de cribado, de screening en inglés para buscar una enfermedad en pacientes que no tienen síntomas, no están muy difundidos para cáncer de riñón. Pero es que digamos que el estetoscopio del siglo XXI es el ultrasonido. Y hoy en día una ecografía de abdomen en muchas instancias es muy fácil de hacer, es muy económica y nos permite la detección temprana. No podemos prevenir. El cáncer de riñón tiene tres asociaciones epidemiológicas conocidas que son obesidad, tabaquismo e hipertensión. Y es tal vez por eso que la incidencia de cáncer renal es mucho más alta, por ejemplo, en Norteamérica que en Latinoamérica. Pero son simplemente factores de riesgo que nos permiten ir a buscar, pero que no permiten prevenir. No hay una maniobra específica que podamos tener para decir con esto a usted no le va a dar. Es una predisposición genética que se tiene y hay unos factores de riesgo que pueden ayudar a que ocurra. Ya para ir cerrando, doctor, usted, ¿qué tan cerca cree que estamos, que está la humanidad para que la tecnología cure el cáncer entre los seres humanos? ¿O eso es un imposible categórico? No, claro que no. Yo creo que los avances son más por el lado de la biología molecular, por el lado de la genética. Digamos que hubo mucho entusiasmo cuando se descifró el genoma humano hace casi 20 años o más, pero en ese momento supimos cuántos genes teníamos, pero no sabíamos exactamente la función específica de cada uno, cómo se alteraban en cada enfermedad y cómo podíamos hacer para modificarlos y curar enfermedades. Pero el progreso en esto es exponencial, está ligado a la capacidad de cómputo y a la capacidad de procesar grandes cantidades de información y por eso yo creo que a medida que avanzamos en tecnología vamos a encontrar rápidamente curas que no son quirúrgicas ni probablemente de radiación ni de quimioterapia, sino curas genéticas para este tipo de enfermedades. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero nos estamos acercando. Bueno, no sé, doctor, si nos quedó algo por fuera que quisiera compartir de todo el tema. Yo quisiera compartirle a la gente la información de que tenemos esta tecnología en la Fundación Santa Fe, que hay maneras de hacer una cirugía de cáncer de riñón de forma mínimamente invasiva con muy buenos resultados, preservando buena parte del riñón o casi todo, con unas incapacidades mucho más cortas. La gente tiene en la mente las cirugías de riñón antiguas que eran realmente difíciles e incapacitantes y que es algo que en Colombia se va a ir expandiendo a muchos otros centros con el tiempo y la gente debe saber que existe y debe buscar los centros donde está la experiencia para hacerlo de la mejor forma. O sea, para resumir, la robótica nos... Primero, la tecnología nos ha permitido que el cáncer de riñón se detecte en etapas más tempranas. Segundo, existe la robótica, la cirugía robótica que nos permite varias cosas. El primero, cirugías mínimamente invasivas. Segundo, que al ser mínimamente invasivas los procesos de recuperación se dan muchísimo más rápido. Tercero, una precisión casi que perfecta para un exitoso desenlace de la cirugía. Y cuarto, que cada vez se están aumentando más las tasas, no las tasas de supervivencia, pero estos procedimientos en el país gracias a este tipo de cirugías. De acuerdo, y esperamos que pronto el acceso en nuestro país sea mucho más amplio de lo que es hoy. La única desventaja que tiene la robótica es su costo. Es muy elevado. Y aterrizarlo pues es un costo en dólares. Entonces dependemos de los insumos que se requieren para hacer la cirugía con robot. Y la Fundación Santa Fe ha hecho un esfuerzo extremo en aterrizar esos costos a una realidad nacional y hacerlo accesible a los colombianos y no a precios de Estados Unidos, lo cual sería prohibitivo. Pero eso, como todas las tecnologías, se hará cada vez más accesible, más barato, vendrán nuevos marcas y tipos de robot que harán mucho más fácil digamos aplicar esta tecnología a mucha más gente. Bueno, doctor Medina, muchísimas gracias por su tiempo, por este espacio y a ustedes que nos han visto y escuchado en este episodio de Cuida tu Salud, los invitamos a que nos sigan. Tenemos más de 100 capítulos en el último año y medio y ahí hay una cantidad de enfermedades, tratamientos, recomendaciones que son muy importantes para ustedes. Nos vemos la próxima semana y que tengan un feliz día. ¡Gracias! 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 Salud!